Música Nos encontramos aquí, en La Rávida. Soy Cristian Ariza Conte, presentador del Guardián de la Noche aquí en España. Me acompaña Rubén Ojeda, segundo de a bordo hoy en día. Rubén, ¿todo listo? Todo listo. Cristian Colón se alpó de aquí hace poco más de 500 años con sus naves y nosotros vamos a matar con nuestra nave cargada de misterio. Cargado de misterio y de terror para Sudamérica, ¿verdad? El día 12 de octubre, con la compañía de Juan Pablo Pantoja Vela, director y presentador de Relatos de Ultratumba, el Guardián de la Noche, desde España, allí en sus hogares, zarpando desde hoy para sus casas para llevar el terror, el suspense, la intriga y sobre todo el miedo a todos los hogares de México, en Relatos de Ultratumba, en Telemach. ¡Gracias! ¡Gracias!